Buenos días, papitos. ¿Cómo están? Buenos días, mis pequeños. Bendiciones para ustedes, mi amor. Cuídense bastante. Y también, mis papitos queridos, cuídense bastante en casita. Muy bien. ¿Se acuerda que ya habíamos hecho los símbolos patrios? ¿Y cuáles eran los símbolos patrios? Ajá. A ver, ¿cuáles eran? La bandera, el escudo y el himno nacional, ¿no? La bandera, el escudo y el himno nacional. ¿Y también será un símbolo patrio la escarapela? No, la escarapela no es un símbolo patrio. La escarapela es un distintivo. ¿Qué es la escarapela? Un distintivo, ¿no? Que se lleva siempre en fiestas patrias, ¿no? Entonces, mis amores, ahora vamos a hacer las regiones del Perú. Y las regiones del Perú son costa, sierra, selva, y también vamos a tomar en cuenta al mar territorial, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son? Costa, sierra, selva y el mar territorial. Entonces, esas son mis regiones del Perú. ¿Ya? ¿Cuál es mi Perú? Qué bonito tienen mis regiones, ¿no? Hermoso es mi Perú. Yo quiero mucho a mi Perú porque tiene, no como otros países, mire, nuestro Perú tiene muchas, tiene tres, unas regiones muy lindas, que es la costa, ¿no? Que es la sierra, que es la selva. En otros países no hay, pero acá en el Perú sí hay. Por eso somos un país riquísimo. Somos un país rico. Tenemos que querer mucho a nuestro país y debemos apoyarnos y ayudarnos unos a otros. Ya chicos, ya pequeñitos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la región costa. Pero antes de hacer la región costa, primero voy a pegar en mi primera hoja las regiones del Perú. ¿Y qué voy a hacer en las regiones del Perú? Primero voy a pegar mi mapa. Voy a hacer mi mapa del Perú. ¿Ya? Mi mapita del Perú lo voy a pegar bien bonito. Yo he pegado acá mi mapa, el mapa, he hecho acá el mapa, mire, ¿ya? Y he hecho sus platos típicos, mire, acá están sus platos típicos. Pero solamente ustedes van a pegar al mapa del Perú, donde está la costa, donde está la sierra, la selva y acá está el mar territorial. Muy bien. Entonces, miren, por acá tenemos a la costa. La costa mayormente, cuando se pinta el mapa, siempre se pinta de color amarillo, ¿no? Mayormente es de color amarillo. Siempre ha sido de color amarillo. Y sus platos típicos, miren, de la costa, el ceviche. Aquí no le gusta el ceviche. A mí me encanta el ceviche. Seguramente a ti también te gusta el ceviche. Y tenemos acá el lomo saltado. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y aquí no le gusta el lomo saltado. ¡Uy! A mí me encanta el lomo saltado. Entonces, este es un plato típico de la costa. Y vamos a ver un plato típico de la sierra. Miren, acá tenemos la pachamanca. ¿Alguien habrá comido pachamanca en casa? ¿No? O alguien la han invitado o han comprado pachamanca. ¡Uy! La pachamanca es deliciosa. Cada vez que escucho la pachamanca, ya quiero ya comerme ya bastante pachamanca. Muy bien. Y cuando es en leña, es más rico todavía. Riquísimo la pachamanca. Y por acá tenemos al cuy. ¿Alguien habrá comido cuy? De repente a muchos no les gusta, a otros sí. A mí sí me gusta. Pero más me gusta la pachamanca. Y otro plato típico en la selva tenemos a los juanes. ¿Alguien ha probado los juanes? Los juanes es riquísimo. A mí me encantan los juanes. ¿Qué no me gusta a mí? Todas las comidas de estas religiones son, pero ¡muah! Deliciosas. Y por acá tenemos a la cecina. ¿No? Acá tenemos a la cecina. ¿No? Muy bien. Entonces, mis amores, y por acá tenemos al tacacho con cecina. Y aquí no le gusta el tacacho con cecina. ¿No? A mí sí, sí me gusta. Me encanta también el tacacho con cecina. Todos los platos, como les digo, son riquísimos para chuparse los deditos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Muy bien. Pero ahora nos toca hacer... Esta es mi primera tarea. Solamente pego el mapa. ¿Ya? El mapa del Perú. Nada más. ¿Ya? En mi siguiente hoja voy a hacer la costa. Nada más. Voy a hacer mi mapa. Le digo a mi mamita que me ayude a dibujar el mapa. Y voy a hacer la región costa. Solo la costa. ¿Ya? Nada más. La región costa. ¿Y qué voy a hacer en la costa? Voy a hacer bolitas de papel de color amarillo. ¿Ya? Y voy a pegar solo en la costa. Nada más. En la sierra, en la selva. No. Solo en la región costa. ¿Ya? Muy bien. Esas bolitas, he visto, son chiquititas. ¿Ya? No grandes. Chiquititos. Ese mi manito tiene que trabajar. ¿Ya? Bolones no quiero. Bolitas chiquitas con papel crepe. Bien bonita. Y voy pegando, voy pegando en la región costa. Muy bien. Primera tarea. Segunda tarea. Y luego viene la tercera tarea, que voy a pegar de la región costa, porque estamos hablando de la costa, nada más. Estamos haciendo la costa. Voy a pegar su vestimenta. ¿Cómo se visten los costeños? ¿Cómo nos vestimos los costeños? Porque tú, ¿dónde vives ahora? ¿En qué región estás viviendo? En la costa, ¿no es cierto? Vives en la región costa. Entonces, ¿cómo es la vestimenta de la costa? Y, ¿cómo son sus viviendas? Viviendas es casa. ¿Cómo son las casas de la costa? Mayormente son, también hay de adobe, pero mayormente son de ladrillo, ¿no? Entonces, acá voy a pegar, ¿ya? Voy a pegar sus vestimentas y su vivienda. Si no puedo pegar, lo dibujo. No hay problema. ¿Ya? Entonces, tengo uno, dos, tres tarellitas. Me lo enseñas para revisarlo, ¿ya, mi amor? Muy bien, los quiero mucho. Cuídense. Dios me los bendiga.